Para ti Capricornio, no esperes más, no detengas tus pasos por ladrones de sueños, aléjate del que dirán y sé lo que quieras hacer, corre, corre, corre por tus sueños. Ahorita tienes una muy pero muy buena semana que es luna creciente con luna llena para que todo eso que traías entre manos no es de ahorita, te estoy hablando de puede ser noviembre, diciembre del año pasado con enero, febrero de este año 2024. Los movimientos que tú has estado teniendo te están impulsando y te están moviendo como que si sintieras que te mueven para un lado, para el otro, porque así debe de ser. Tú tienes la fuerza, el poder, la capacidad de los signos más inteligentes, más líderes es Capricornio. Así que mi querido Capricornio, para que todo fluya en armonía perfecta.